Especialmente aquí, donde están las sensaciones de Venezuela ¡Párenme, párenme, 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 párenme Yo veo que todo el mundo acá mismo, con los light, con los teléfonos Los teléfonos y los light, para no ver las luces, para no ver las luces Todo el mundo con los teléfonos, todo el mundo con los teléfonos Diego, suelta, todo el mundo con los teléfonos You will sound is daddy, suelta Diego 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 Diego, como lo dicen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!